Comenzaron a aparecer en las redes sociales denuncias en el sentido de que había de nueva cuenta tala de árboles en el Parque Zaguatova. Acudimos al lugar, efectivamente constatamos que había árboles derribados en el lugar y ramas, sobre todo. ¿Qué es lo que está pasando? Se le cuestionó al responsable de la administración de los parques de la ciudad. El comentario es que por aquí estamos haciendo un trabajo de lo que es una ampliación de lo que es la pista aquí de la tradicional del Parque Zaguatova. Entonces se han hecho algunos trabajos en los cuales se han estado quitando algunas ramas, algunos brotes de algunos árboles, que son algunos árboles decrépitos que están enfermos. Inclusive esos mismos árboles que están enfermos, que son árboles secos, se están haciendo para hacer algunas actividades de conservación y mejoramiento del suelo. Que prácticamente son las acciones que vamos a hacer para conservar un poquito las acciones aquí del parque. Estableció que se trata de un proyecto integral alrededor de la concha acústica, cercano a lo que es la pista que se está construyendo. También en esta zona. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.